Sí, sí, eso me lo estoy imaginando. Cuidado, tengo cuidado. ¿Qué yo hice? Oh, el jumper. Oh, pero están cerca. Estoy dando la vuelta, estoy dando la vuelta. Aquí entumbaron. Está abajo de mí. Un día uno. Estoy corriendo otra vez. Falta uno. Estaba como que abajo. ¡Mira aquí! Ya. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, shit! No estoy atrás. Estoy sentando todo ahora. ¡Ah! Coño, chino. Pero hay gente ahí. Hay gente que se está matando. Dale, dale. Sí, pero le di tres carajos. Cuidado. ¡Chino, chino, chino! ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia uno! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, campeones! ¡Eso, ey! ¡Let's go! ¡Privié! ¡Konichiwa! ¡Madafuakas! ¡Ya! ¡Vamos, campeones! ¡Eso, ey! ¡Let's go! ¡Privié! ¡Chino! ¡Enemigo! 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 ¡Ahí serás tú! ¡Cabrón! ¡Nos vamos! ¡Chino, ¿verdad! ¡Enemigo! ¡Va! ¡Va! ¡Lo tumbé! ¡Y el otro! ¡Se fue el otro! ¡Pero ahí viene el otro! ¡Fuera! ¡Corre matarlo! ¡Va! ¡Fue! 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 ¡Vin a los en la otra partida! ¡Vamos, hurry up and regroup! ¡Bro! ¡Nos falta alguien en este puñeta! ¿Se la ha metido ahí adentro? ¡Vamos para ahí adentro, chino! ¡No me preocupe, bro! ¡Vamos! ¡El amigo necesita vida , bro! No... No, 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 no~! ¡Chill! ¡Él no es! ¡No! ¿Dónde, dónde está? ¡Oh! ¡Vamos a rematarlo ya! ¿Qué? ¿Majer? ¿Qué? Buena Falta otro ¡Mírala aquí! ¡Mírala aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! Buena, chino, puñeta Quiero subir para acá arriba, eh Quiero subir, quiero estar arriba Como tú tienes la triple take, ¿me está entendiendo? Yo sé chino, pero no sé, no sé, no tenemos otra ¿Uno puede subir para acá arriba? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A ver ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí, aquí! ¡Eso está casi muerto! ¡Está casi muerto! ¡Cuidado, chino! ¡Mierda! ¡Ese tipo estaba muerto, bro! No sé ni cómo no lo maté Sé que corre rápido ¡Cada, se están matando a otro equipo! ¿Por qué la tengo? ¿Por qué no la he tenido automática? ¿Qué pasó aquí? ¡Uy! 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 No estamos en el círculo, fuck Por aquí sí Acá arriba, sube más ¡Uy! ¡Uy! ¡44! ¡Está casi muerto, chino! Necesito que tú le des Tú tienes mejor altura Yo no sé con mi granada No, el otro está por acá ¡Está casi muerto! Fuck, me quedo sin bala yo Dale, dale Sí lo sé El brinco, cuidado Sí, sí Mírala ahí Mírala aquí Sí, sí Dale, chino Este es tuyo 14 solamente Cabrón, que mucho me dure este tipo ¡Ahí! No puede venir No puede venir ¡Oh! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Chino, necesito ayuda! ¡Baja! Porque él va a salvar al otro ¡No! Está aquí ¿Qué? Sí, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Está bien, está bien, chino Por eso, él tiene que bajar ¡Ay, Dios! Me está dando duro, me está dando duro Me está dando duro, me está dando duro Me está dando duro ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Cayó! Dale, esto es de nosotros Tranquilo ¡Ah! ¡Otra más! ¡Puñales! Oye, qué bestias somos, bro ¿Qué pasa, bro? Estos no saben con quién se meten, bro ¿Qué es esto? ¡Eso es el campeón Apex! ¡Papi, ese es maldita táctica, bro! Los otros son unas bestias, bro ¡Ve a uno! ¡Sabi! ¡Oye, pero es tan rápido, bro! ¡Es tan rápido! ¡Ya! ¿Dónde estás? Pues yo me puedo huir Pero el problema eres tú Porque tú no tienes mucha, mucha vida ¿Qué hacemos? Por eso Dale Una, dos Vamos para allá ¡MSave, set, go! Ya va a pelear más que tú Oló ¿Qué? ¿Pero cuántos equipos chinos? Ay, no hagas eso, chino. Ahora no. Quedate aquí, quedate aquí. Previenen. No puedo darle con esta pistola, me van a matar, me van a matar. ¡Queda nada, cuidado! ¡Uy, 122, le quité! ¡La tumbé! ¡Se fueron! Coge vida, chino, coge vida. ¡Chillul es este! No sé si tú lo tienes ya, no me recuerdo. ¿Dónde? Lo escucho debajo de mí. ¡Un tata al ulti! ¡Los veo, los veo! ¡Le di, le di! ¡Vale! ¡Zumbao! ¡Cuidado! 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 ¡Dónde! ¡Una mano! ¡Qué bestia somos, chino! ¡Qué bestia somos! ¡Ay, papá! ¡Acho! ¡Fallé la segunda shotgun! Yo dije que se jodió esto. ¡Man! ¡Yo maté a ese ahí! ¡Acho! ¡Fallé la segunda shotgun! Gracias por ver el video.